Saludos y bienvenidos a una misión más del programa de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy hablaremos sobre un trastorno con gran prevalencia actualmente. Es el trastorno por estrés agudo relacionado con la pandemia. Para eso hemos invitado a Beatriz Builes. Ella es psicóloga clínica quien posee un mágister en enfoque cognitivo conductual. Bien bienvenida a MSP y gracias por tu tiempo para esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Feliz de estar acá. Perfecto Beatriz. Por favor comentémosle a la gente qué es un trastorno por estrés agudo. Bueno mira cuando nosotros hablamos de estrés y me parece importante que hagamos esta claridad. En realidad el estrés es una respuesta común y corriente que tenemos todos los seres humanos cuando presentamos una alerta. Cuando hay algo que nos llama la atención. Cuando ya hablamos de los trastornos de salud mental son aquellas enfermedades que lo que hacen es que eso que nos ayuda una alarma que tenemos que nos va a ayudar a enfrentar un evento peligroso se prolonga en el tiempo y ese miedo ya deja de o esa alarma ya deja de tener ese funcionamiento que es avisarnos de un peligro y ya se convierte en un estado emocional. entonces cuando hablamos de los trastornos de ansiedad o de estrés agudo estamos hablando que la alarma con la que nacemos todos los seres humanos que nos sirve para esos peligros ya nos están yendo en contra. Entonces ya no nos está funcionando de la manera en como debería funcionar. perfecto y sabemos que en este momento tan crucial para la humanidad como es el COVID-19 y la pandemia que que hay de esta enfermedad ese trastorno está teniendo gran afectación tanto en la población general como en los profesionales de la salud. Cuéntanos un poco sobre ese panorama. Bueno mira como te digo yo a mí me gusta cuando les estoy explicando a mis pacientes que presentan algún cuadro de ansiedad o estrés agudo como tú lo estás nombrando me gusta hacerles como la analogía como si fuéramos un carro cuando a uno le entregan un carro en el concesionario pues o cuando lo compra le dicen ay mire y pues como de agradecimiento le vamos a entregar una alarma anti robo y uno sale feliz porque uno dice ay me estoy protegiendo por si alguien me roba cierto pero en la letra menuda no le explican que resulta que esa alarma no es tan experta en saber cuando lo que está acercándose es un ladrón o cuando es incluso uno mismo entonces en los trastornos de ansiedad empieza esa alarma a prenderse incluso cuando no debería entonces en esta situación es más normal que podamos detectar que nos activamos el estrés normal porque obviamente nos están poniendo frente a temas como la enfermedad y la muerte que para todos los seres humanos son temas que todavía siguen siendo tabú cierto entonces claro estamos un poco más alertas nos están poniendo ante escenarios a los cuales nos ha llamado siempre la atención entonces somos más propensos a tener esa alarma más sensible y podemos encontrar entonces que esas alarmas como están más sensibles puedan estar prolongándose más entonces si se ha evidenciado el aumento de la consulta por este tipo de evento perfecto cuáles serían los síntomas que un paciente con estrés agudo podría desarrollar mira todos como vuelvo y digo el sistema de alarma lo que va a hacer es alborotarnos por así decirlo por ponerlo en términos un poco más coloquiales nos va a activar nuestro sistema nervioso entonces podemos encontrar síntomas como personas que no saben cómo quedarse quietas van a querer estar en otra parte como lo que llaman en algunos casos el no me hallo vamos a encontrar alteraciones en su funcionamiento normal entonces cuál es el funcionamiento normal de una persona en los momentos de descanso no va a poder descansar entonces el sueño se ve alterado la mente se ve todo el tiempo con pensamientos por lo general de temas el tema de los pensamientos es como una temática catastrófica adelantarnos al futuro entonces el como el discurso de las personas es me va a salir mal las cosas algo malo me va a pasar podemos encontrar el sistema nervioso pues digamos que controla todos nuestros órganos entonces vamos a encontrar que nuestro sistema digestivo se va a ver afectado nuestro sistema de respuesta a nivel cognitivo entonces encontramos que las personas pueden empezar a perder la memoria pueden perder la concentración entonces miremos que los síntomas son diversos uno en consulta digamos que los pone por paquetes está la parte conductual o sea altera la conducta la forma como la persona se comporta están los síntomas cognitivos o de pensamiento entonces el estilo en el que la persona piensa es de una manera y la parte emocional de la parte emocional la vamos a ver con características muy de miedo temor sí como esas características más hacia hacia el miedo perfecto sabemos que ahorita pues todas las personas tendrían como un riesgo a sufrir este trastorno pero nos gustaría saber Beatriz quiénes específicamente tendrían mayor riesgo a tener un un cuadro de este trastorno bueno mira siempre que nosotros hablamos de cualquier diagnóstico de salud mental los seres humanos pues todos somos vulnerables a tener un cuadro de ansiedad en cualquier momento porque como te digo desde que nacemos estamos con esta alarma entonces lo único que necesitamos para que la alarma se dañe pues es tener la alarma cierto entonces yo diría que todos deberíamos tener las mismas precauciones deberíamos cuidarnos para proteger pues que este que esta alarma o que este sistema no se altere si van a tener más digamos que más vulnerabilidad las personas que ya hayan presentado cuadros previos o sea personas que ya hayan sufrido de algún trastorno de ansiedad previo que tengan historia o de alguna otra enfermedad mental depresión cualquier otro diagnóstico de salud mental las personas que tengan familiares con antecedentes o personas que obviamente estén expuestas de manera muy activa a los factores que estresan en este caso pues obviamente la población en salud puede ser una población muy vulnerable perfecto ya que mencionas el tema de los profesionales de la salud me gustaría saber hablemos un poco de la salud mental de ellos en este momento pues está muy afectada pues ver tantas muertes tantos casos como es ese panorama mira casualmente se ha incrementado la consulta pues al menos lo digo como experiencia personal en realidad no tengo cifras en este momento de estudios que se hayan hecho pero sí que ha sido una población que ha estado muy en riesgo primero pues porque se enfrentan directamente al temor y segundo porque pues ellos no dejan de ser seres humanos que también tienen familiares y que también pues empiezan a tener ese temor a exponerse y a exponer a sus familias conozco de cerca programas que han los gobiernos tratado de implementar que desde también la clínica privada o pues las organizaciones de salud mental privada promueven permanentemente pero digamos que el tema de la salud mental todavía sigue siendo un mito para la persona el acercarse a los servicios de salud mental a la gente todavía le cuesta y aunque no creamos aunque los médicos pasan por esas por digamos por esas materias en la universidad todavía les cuesta mucho aceptar la ayuda prevenir digamos que ahorita la salud mental todo el entorno de salud me refiero a salud física y salud mental promueve mucho la prevención programas de prevención y promoción de la salud mental y la salud física y todavía los seres humanos no hemos integrado bien en nuestro discurso ese prevenir como prevengo cuando tengo estilos de vida saludable cuando descanso me permito descansar cuando tengo un buen manejo de mis emociones cuando tengo un buen manejo de mis espacios de sueño de alimentación de ejercicio entonces no está de más que repasemos un poco esas campañas que todos los gobiernos pienso que le apuntan a eso y que a veces ignoramos perfecto eso es una excelente recomendación teniendo en cuenta ahorita el panorama tan difícil al que se enfrentan pues los médicos y demás profesionales de la salud Beatriz me gustaría saber las personas que en ese momento se enfrentan a la pérdida de un ser querido por el COVID-19 podrían tener de pronto un mayor riesgo a enfrentar un cuadro no sólo de estrés agudo sino de pronto alguna otra condición de salud mental mira somos en latinoamérica bueno yo pienso que en la cultura occidental no estamos muy familiarizados con un fenómeno como es la pérdida y todos los seres humanos digamos que nacemos entendiendo el concepto de que nos vamos a morir y que nos vamos a enfermar y esto pues es digamos que un fenómeno igual sólo que acá está más notorio digamos que ha sido más llamativo pero no es la primera vez que el ser humano se enfrenta a una pandemia que no es la primera vez que se enfrenta a este fenómeno yo parto de la idea de que el ser humano y creo que me soporto en muchísimos estudios el ser humano tiene la capacidad de reponerse a la pérdida yo diría que es más ese temor que tenemos a enfrentar esas emociones fuertes esas emociones de miedo emociones de tristeza que son las que acompañan cualquier proceso de duelo yo invitaría más a las personas para que se permitan sentir en caso de notar que esto ya empieza a invadir muchas áreas de su vida que ya empieza a ser muy prolongados esos estados que ya empieza esa emoción a afectar su funcionalidad ahí pues importantísimo acudir a un a un servicio de salud mental como como ayuda pero pienso que desde antes también deberíamos hablar promover expresiones emocionales en nuestras casas que nos preocupa porque nos preocupa esto estos temas de la muerte de la enfermedad deberían ser un poco más cotidianos perfecto beatriz y ahí me surge una inquietud porque en este lado del mundo en américa latina es tan complejo asimilar ese tipo de situaciones traumáticas mira tiene mucho que ver con nuestras creencias y cada vez pienso que nos creemos más inmortales porque pues obviamente afortunada pues afortunadamente la ciencia ha podido desarrollar muchísimas aspectos a nivel científico entonces previenen más fácil enfermedades con la con el surgir de los antibióticos pues obviamente la gente no se muere tan fácil ya tenemos como mucho más acceso a los servicios de salud que hacen que la población cada vez sea más vieja cierto pueda llegar a un estado de edad más avanzada y con mejores condiciones y a eso le apunta también la salud cuando previene cierto que no solamente lleguemos a viejos sino que lleguemos en unas condiciones adecuadas entonces digamos que le estamos siempre apuntando a no querer envejecer cierto empecemos desde lo externo que es lo estético hasta todo lo que tiene que ver ahora con pues con el promover hábitos de la salud cierto todo eso promueve como el alargar el que nos den un ratico más de vida acá cierto entonces pienso que que esa idea pues se nos queda mucho en la cabeza y se nos olvidan a veces condiciones tan normales y tan naturales como es el envejecer y como es el finalizar los fenómenos naturales están hechos todos para empezar desarrollarse tener un una misión y un es un tiempo y luego terminar pero pienso que no le hacemos mucho esfuerzo en en nuestra cultura a ese finalizar perfecto muy buena explicación ahí me gustaría saber cuando un paciente ya es diagnosticado con un episodio de estrés agudo cuáles son los tratamientos o cómo se puede hacer para contrarrestar esa sintomatología mira cada vez salen muchísimos más estudios de hecho de yo me estoy formando en las terapias de tercera generación que son todas estas precisamente terapias que surgen de ese mundo oriental que tan que tanto nos ha enseñado a tener una postura más amable más de aceptación hacia las condiciones humanas al aceptarnos cada vez más como humanos como personas que que somos vulnerables a enfermedades a la muerte entonces aparecen programas como el mindfulness o lo que conocemos ahora como conciencia plena el meditar todas aquellas tendencias que lo que lo que buscan es precisamente eso enseñarnos el aceptar el ser más amables con nosotros mismos el conocernos como seres humanos y como seres vulnerables y como seres también resilientes cuáles serían como las alternativas desde la salud mental hay muchísimas alternativas está desde lo más conocido que sería psiquiatría en caso de que se necesite un fármaco para para ayudarle a la crisis pero la psicoterapia y otras digamos que acompañamientos incluso de forma homeopática algunos por ejemplo acompañamientos con yoga entrenamiento en tai chi meditación son alternativas que ayudarían a esta persona perfecto y ahí me gustaría preguntarte digamos un paciente que se ha diagnosticado con covid-19 y de pronto por la enfermedad desarrolla un cuadro de estrés agudo y no puede acceder a los tratamientos que acabas de mencionar pues porque pondría en riesgo a otras personas del contagio del coronavirus que puede hacer mira ahora está pues pienso que se ha ampliado muchísimo más la cobertura de salud mental debía vir pues por la por medio virtual y está teniendo la misma los mismos efectos cierto digamos que se puede esperar que un paciente responda bien a un tratamiento de salud mental por medios virtuales entonces yo los invitaría que no le tengan miedo a una consulta virtual promovemos mucho pues las personas que ya entramos en esta era virtual de atención de consulta que que si se puede si se puede atender se logra esa conexión entre terapeuta paciente lo importante es que la persona mira el primer paso y aunque suene muy simple pero no es tan sencillo es aceptar la ayuda es dar ese ese primer reconocer que no estoy pudiendo con una emoción no estoy pudiendo elaborar esto que tengo y buscar la ayuda ya eso solo promueve el cambio y vas viendo que eso va evolucionando rápidamente en compañía obviamente de un profesional entonces yo le diría que use los recursos virtuales que cada vez se amplían más perfecto beatriz hay un tema que quizá muchas personas no han entendido y es que la salud mental comprende desde el más pequeño hasta el más grande y me gustaría hablar de los niños y los adolescentes que podrían desarrollar no sólo un estrés un cuadro de estrés sino cualquier otra condición mental como ese panorama en este momento mira también pues no soy especialista en la parte infantil pero digamos pues que uno de todas maneras pues obviamente oye yo también haría la misma recomendación pienso que la prevención acoge a toda la población desde los más pequeños hasta los más adultos entonces si empezamos a fomentar a sembrar esa semilla en los adultos de prevenga fomente el hablar de las emociones usted busque ayuda en los niños tienden a actuar mucho por por condicionamiento vicario o sea la conducta que ven la 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 imitan entonces si desde el adulto hay ese discurso de si tienes un problema vamos donde un profesional o mira yo voy a un profesional o o mira yo he sufrido de una enfermedad mental y he podido salir de ella pues eso se va instaurando y sobre todo pues que que entre más temprano logremos trabajar en un cuadro médico pues o salud mental pues muchísimo mejor va a ser el pronóstico perfecto ahí me gustaría preguntarte personas que ya tengan un cuadro de estrés y de pronto al ver las noticias tan tristes que vemos últimamente en estos días eso cómo incide incide muchísimo o sea una de las recomendaciones que se da es precisamente el disminuir tanto contacto con con las noticias si bien ustedes pues los medios de comunicación ayudan obviamente a que uno esté informado pues permiten estos espacios para que la gente se entere es importante tener una buena un buen tacto a la hora de elegir cosas recomendaciones que yo hago por ejemplo en conductas como te decía ahora un cuadro de ansiedad afecta todo a mi funcionamiento dentro de eso es el sueño entonces introduciendo esto que me estás preguntando en la higiene del sueño por ejemplo el ver noticias antes de acostarme no es lo ideal porque me voy a acostar con con esa noticia y cada pues cada vez más se amplía más la teoría entre la importancia que tiene la conexión mente cuerpo entonces todo lo que pasa por nuestra cabeza se refleja en nuestro cuerpo entonces yo les recomendaría a las personas que primero elijan fuentes seguras de información ahora digamos que tenemos acceso mucho más fácil a mucha información pero no bien filtrada sí entonces sí recomendaría y pues un fenómeno por más que yo lo evalúe lo evalúe o sea un problema por más que yo le dé vueltas va a seguir siendo el mismo problema entonces pienso que eso de andar pegado de las cifras y un montón de cosas dijémonos qué utilidad tiene para mí digamos que si yo trabajo como estadista si yo pues trabajo en la parte de salud o hay información que me va a servir pero si yo soy una persona que está en su casa no necesito los mil noticieros para para darme cuenta cierto con uno que ve al día puede ser ya suficiente perfecto estábamos hablando de un nivel general ahora me gustaría que pasáramos un poco a la cultura de puerto rico no sé si este es muy familiarizada pero digamos que puerto rico ha tenido que enfrentar últimamente situaciones meteorológicas bueno en fin una cantidad de situaciones tú cómo crees que ese tipo de situaciones esté incidiendo en este momento en la salud mental de ellos claro mira eso pues digamos que se vincula mucho con una de las preguntas que ya me hiciste y era qué personas son más vulnerables a evidentemente entre más expuesto esté uno a situaciones de estrés recordemos que el estrés es la respuesta que tenemos todos los seres humanos a eventos que nos estén mostrando que sufrimos un riesgo cierto entonces obviamente por ejemplo ese tipo de población está más expuesta o sea está más vulnerable a desarrollar cuadros de ansiedad digamos que los cuadros de ansiedad encontramos todo tipo pueden ser durante o sea agudo es que esté pasando inmediatamente el suceso esté pasando pues esté atravesando por eso pero también encontramos diagnósticos post como el estrés postraumático en algunos casos vamos a encontrar trastornos ya de ansiedad de larga de pues de presentación luego del evento entonces con mayor razón a esta población obviamente le recomendaría que que hagan cosas preventivas perfecto Beatriz o sea que para ir resumiendo la principal recomendación es no descuidar la salud mental y hacer un diagnóstico temprano de este tipo de enfermedades que no se les da la importancia que en este momento tan importante la historia se les debería dar total 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 empezar a tener una cultura más de cuidarnos con lo que te digo los hábitos de vida saludable y cuando hablo de hábitos de vida saludable digamos que siempre las personas que trabajamos en salud mental ponemos como el bienestar está superpuesto en cinco pilares y es el descanso la alimentación el ejercicio físico la gestión de las emociones y una buena red de apoyo entonces sería como mi recomendación evaluemos estas cinco áreas de nuestra vida cómo están funcionando cómo las estoy llevando a cabo si estoy descansando bien si estoy durmiendo bien en cuando cuando hablamos del sueño no nos referimos tanto a las horas del sueño sino la calidad de reparación que estamos teniendo en esas horas en el tema de la alimentación vemos como ahorita el intestino está teniendo mucha fuerza en el tema de la relación que existen entre las emociones y nuestro sistema digestivo entonces lo que comemos si nos da información en nuestro cuerpo entonces comer comidas irritantes comidas que me caigan mal promueve también que esos procesos de ansiedad se aumente comer en exceso también que se pueden presentar conductas de comidas en exceso o no comer cierto porque pues uno ve como las polaridades o se o se empieza a dormir mucho o se empieza a no dormir se empieza a comer mucho o se empieza a no comer se empieza a salir en exceso o a consumir licor o a consumir sustancias que me permitan como salirme de esa situación de la realidad o se empiezan a aislar cierto entonces ahí les doy como un como tips para que para que vayan detectando también en otras personas o en uno mismo cuando estoy teniendo conductas extremas conductas extremas siempre vamos a hablar de conductas que que no nos permiten adaptar pues para volver a los cinco pilares el sueño reparador la comida que realmente nos ayude nos de energía nos nutra en el tema de ejercicio pues si bien este confinamiento hace que estemos más quietos pues ahorita utilizar los medios para uno hacer ejercicio para uno moverse porque el cuerpo necesita botar esa energía que que se expresa con el estrés la gestión de las emociones que se puede hacer por medio de estos acompañamientos que te digo terapias alternativas visitas al psicólogo buscar personas que que sean expertas en el manejo de las emociones y definitivamente una red de apoyo perfecto actriz excelente información exhortación a las personas en este momento no sé si quisiera agregar algo más relacionado al tema de la salud mental pues yo pienso que que les he como resumido un poco eso es dejar de tenerle miedo a hablar de estos temas entender que los profesionales de la salud mental no estamos para juzgar estamos es para acompañar y que los espacios terapéuticos son esos son esos espacios que yo me permito explorar emociones o situaciones difíciles que no se trabajan con con otras personas que para eso existimos los profesionales perfecto beatriz agradecemos mucho tu tiempo y la información de gran valor que nos has dado en esta noche hay muchas gracias a ustedes a mí me encanta que pues que me inviten a eso porque nos permiten darle voz a esto que están tan pues que todavía hay tanto mito que es el tema de la salud mental no y es muy importante visibilizarlo nuevamente muchas gracias a ustedes nuestros seguidores los les agradecemos su sintonía los invitamos a escuchar esta entrevista también en la plataforma sanclat y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo la roba revista msp los saludos césar puken desde bogotá colombia y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto nos vemos en el próximo episodio de la Gracias.